La verdad es que era un partido que teníamos muy trabajado, durante toda la semana hemos trabajado muy bien tácticamente, las teníamos bastante estudiadas y creo que ha dado su fruto en el partido, en todo momento creo que nos hemos visto superiores, incluso en el segundo set, perdiéndolo, creo que hemos estado arriba, pero bueno, en definitiva, buen trabajo del grupo y una victoria 3-0 contra un equipo que todavía no había perdido y que será uno de los mejores equipos de la liga, así que muy contento. ¡Ven!, 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 ¡Ven!